Bienvenidos una vez más, muy emocionada de saludar los amigos. Ya estoy aquí con mi amigo bigotón Alberto, listos para darles unos buenos tips sobre cómo viajar barato. Así que a todos esos seres intrépidos, almas aventureras que están listos para salir a este bello mundo a explorarlo, el primer consejo es alojamiento, alojamiento, es uno de los mayores costos cuando viajamos. Aquí les tengo algunas opciones para que puedan obtener alojamiento barato o gratuito, gratuito. Y así es que llegamos mis amigos a Airbnb, voluntariados, intercambios y couchsurfing. ¿Tú qué opinas Alberto? ¿Cómo andan por las Europas? Airbnb es una empresa que a través de su página web pone en contacto a personas que necesitan alojamientos temporales con personas que ofrecen un lugar en alquiler en más de 190 países y a precios accesibles. Lo interesante es que podrás alquilar desde una habitación en un apartamento o casa hasta un apartamento entero, una casa entera, casas del árbol y glúes, geodomos, molinos y otros tipos de estructura. Al escribir en esta barra el nombre del lugar al que vas, verás los alojamientos disponibles y gracias a la herramienta Mostrar Mapa verás la ubicación exacta de cada alojamiento en este pequeño mapa. Cada anfitrión muestra algunas fotos del lugar para que tengas una idea de las condiciones actuales del alojamiento. Debajo de las fotos se muestra esta información básica sobre el tipo de alojamiento, ubicación, horas de ingreso y calificaciones de otros huéspedes. En este calendario debes marcar tus fechas de ingreso y salida del alojamiento. Las fechas de color gris no están disponibles en este alojamiento. Algunos anfitriones ofrecen descuentos por reservas de 7 o más noches y existe un pago por el alquiler diario del alojamiento, otro por la limpieza y otro por el servicio de Airbnb. Aunque son 3 los pagos incluidos en el pago total, los precios de muchos Airbnb son muchísimo más bajos que los de un hostal o un hotel barato. Si rentas una habitación, casi todos los Airbnb te dan acceso a la cocina, lo cual te permite reducir el costo del viaje muchísimo más. Pues en lugar de salir a comer o tener que comprar comida 3 veces al día, puedes preparar tu comida en estos alojamientos, lo cual es más barato, seguro, saludable y personalizado. Y no olvides leer los reviews o calificaciones del alojamiento, ya que esta información al estar basada en la experiencia de otros huéspedes nos proporciona una percepción clara sobre el alojamiento y su anfitrión. La política de cancelación y devolución de dinero es distinta en cada alojamiento. Además, los anfitriones deben seguir las reglas implementadas por Airbnb sobre este tema, las cuales varían dependiendo del motivo de la cancelación. Voluntariados. Empecemos por definir qué es exactamente el voluntariado. Es el trabajo que realizan las personas y que no cobran por el mismo. Y tienen el objetivo de beneficiar a la comunidad o al medio ambiente. Los voluntariados se realizan en organizaciones de fines de lucro. Existen muchísimas formas para que puedas enviar tu solicitud de voluntariado a estas organizaciones, pero las principales son dos. La primera es que contactes a una de estas organizaciones de manera directa, ya sea por una página web, a través de un contacto o por ti mismo. La segunda es que contactes a una de esas empresas que se dedique a titular voluntarios en estas organizaciones y que, por supuesto, cobran un poco más. Las organizaciones sin fines de lucro te cobran por permitirte realizar un voluntariado con ellos para poder financiar los costos de sus actividades diarias. Y ustedes estarán pensando... Pero, Javi, este es un viaje de muy, muy barato presupuesto. No nos van a pagar un centavo. Y encima, nosotros tenemos que pagarles a ellos. Les explico, les explico cómo podemos escoger el mejor voluntariado. Uno, que incluya alojamiento gratuito. Dos, que la actividad que vayamos a realizar no sea tortuosa. Que sea más o menos algo que te guste, algo en lo que estés interesado y que sea algo que vayas a disfrutar. Tres, que el precio sea bajo y que incluya beneficios que reduzcan nuestros costos de viaje, como ser alimentación, alojamiento y quizás costos de transporte. Cuatro, asegúrate que sea una organización fiable, segura y con experiencia. Una de las organizaciones que tiene estas características es WOOF. No, no es una organización para ayudar a nuestros mejores amigos los perros. El acrónimo WOOF representa Worldwide Opportunities in Organic Farms. Oportunidades en granjas orgánicas en todo el mundo. En mi caso, hace un año fue mi elección personal. Mi experiencia fue increíble. Estuve en una granja orgánica durante dos semanas en Uppsala, Suecia. La familia con la que me quedé me dio una casita en la granja y toda la comida que consumí era producida de manera natural y sin químicos en la misma granja. Aprendí a hacer miel, construir invernaderas, disfrutar de la naturaleza, sembrar tomates, zanahorias, rábanos y papa, a pescar con red, a despertarme temprano para contemplar en silencio un bello amanecer más. Y logré conocer el mundo un poquito más, pero más importante aún, logré conocerme mejor a mí misma. Y aprendí a valorar y disfrutar de la naturaleza desde otra perspectiva. También aprendí un poco sobre cómo construir botes. La familia local con la que me quedé hizo de mi voluntariado una experiencia espectacular. La granja se llama Dalby Nibiget y los dueños son Pele y Gunila. Una pareja de seres humanos simplemente extraordinarios. Pueden ver un poco más de esta experiencia en el video de Heidi viaja por Suecia en este mismo canal. Y redujo mis costos de viaje en un total de $1,400 dólares en dos semanas. Es una red de organizaciones sin fines de lucro en más de 190 países que ofrece voluntariados que incluyen alimentación, alocamiento y la maravillosa oportunidad de experimentar la vida en el campo en una granja orgánica. Con una familia local fundada en 1971 en Londres con una secretaria, Sue Copart, tuvo la excelentísima idea de que las personas deberían tener la oportunidad de experimentar lo que era ser parte de la vida en el campo. Habló con granjeros locales y les ofreció ayuda en las actividades cotidianas de sus granjas a cambio de un poco de comida y un lugar donde dormir. Cobra una tarifa anual que va entre los 25 y 45 euros dependiendo del país en el que desees realizar tu voluntariado. Couch Surfing Couch Surfing es un sistema de alojamiento gratuito a nivel mundial que en realidad tiene la finalidad del intercambio cultural y como consecuencia se da el alojamiento gratuito. Al ingresar a la página web encontramos un mensaje sobre la seguridad del sistema publicado por los creadores de Couch Surfing. Es muy importante leerlo para entender las pautas de seguridad al utilizar este sistema. Concluida la lectura amigos, nos vamos a esta barrita y escribimos el lugar al que deseamos ir. Abajo nos aparecen los usuarios que pueden alojarnos. Los que tienen la palomita verde incluida en la foto son usuarios verificados y los que no la tienen son no verificados. Le damos clic en Find a Hold e ingresamos nuestras fechas de ingreso y salida del alojamiento y la cantidad de viajeros que son. En los resultados podemos ver que los usuarios tienen el estatus actualizado del alojamiento, como aceptando viajeros, tal vez aceptando viajeros y habrán otros con una cruz tachada que significa que no aceptan viajeros por el momento. Una vez que encuentres el usuario con quien deseas alojarte, ingresas a su perfil y le envías una solicitud de hospedaje. Para utilizar Couchsurfing, amigos míos, debemos registrarnos en la página, lo cual es muy sencillo y gratuito. Al buscar un lugar donde quedarnos, es muy importante leer todas las calificaciones sobre el usuario para tener una idea clara sobre el alojamiento, el dueño de casa y las circunstancias en las que seremos alojados. Es importante tomar en cuenta que cuando vamos de Couchsurfing, los usuarios que nos alojan pueden ofrecernos desde una habitación privada cómoda y muy acogedora, hasta un colchón inflable en el suelo, una hamaca, un sillón o cualquier objeto o circunstancia que nos sirva para pasar la noche. Los perfiles verificados podrían considerarse ser un poco más seguros, ya que Couchsurfing ha verificado que son personas reales con una identificación verdadera, verificando sus cuentas de banco, dirección y otros datos provistos por los usuarios. Los perfiles no verificados son cuentas de usuarios que no han presentado esta información, por lo tanto tampoco sabemos si son reales o no. Intercambios. Existen muchísimos tipos de intercambio hoy en día, por ejemplo, intercambios por estudio, por trabajo, por casa y muchos otros más. Por ejemplo, un intercambio de estudios puede darse a través del colegio, la universidad, basado en idiomas o cualquier institución de estudio. En ese caso, nada más queda elegir el país al que quieres ir. Por ejemplo, si escoge irte a Bélgica, se dará una coordinación con él o la estudiante belga, entonces tú te vas para allá y él o ella se viene para acá. Existen muchísimas oportunidades de intercambio de estudios basados netamente en idiomas, lo cual abre el rango de la edad muchísimo más. Y lo mismo se da en la categoría de intercambios laborales. Hay muchas empresas que tienen este tipo de programas incluidos en la empresa y luego hay muchas páginas web que se encargan de organizarlo a través de tu empresa. Y también existe el intercambio por casas. Creo que aún no es muy popular. Yo lo conocí inicialmente en una película que se llama The Holiday, el descanso, muy interesante. Así que aquí les dejo el link. Y la verdad estoy segura de que si entran a internet a investigar un poquito más, van a encontrar N links donde pueden realizarlo. La verdad el tema de los intercambios no es algo que yo haya experimentado, pero tengo bastantes amigos que sí lo han hecho y por lo visto la experiencia ha sido muy buena. Así que aquí en algún lugar les dejo el link para el tema de intercambios basado en idiomas. Y también les vuelvo a dejar el link para el tema de intercambio de casas. Y espero que si lo hacen les vaya muy bien y les agradecería que me dejen un comentario aquí abajo contándome si alguna vez lo han hecho, con qué empresa o con qué página web y cómo fue esta experiencia. Seguramente en alguna próxima aventura ya estaré intentando esto de los intercambios y les contaré mi experiencia en un próximo video. Dos. Dos. Estos son algunos conceptos básicos que yo manejo al momento de comprar mis pasajes de avión. La época más alta y más crítica del año en tema de vuelos es entre noviembre y enero. Debido a las fiestas de fin de año y la demanda asegurada que tienen las aerolíneas, los precios de los pasajes de vuelo son súper altos. Incluso si intentas comprar pasajes de avión durante este tiempo para fechas que no estén dentro de este lapso de tiempo, tienden a ser muchísimo más caros, ya que las aerolíneas saben que mucha gente compra pasajes de avión para regalarlos en Navidad. Viajar martes o miércoles es más barato. Durante fines de abril y mediados de agosto también es época alta. Es el tiempo de primavera-verano de Europa, Estados Unidos y todos los países por encima de la línea del Ecuador. Lo cual significa vacación, demanda asegurada, precios de las aerolíneas súper altos. En muchos casos utilizar aeropuertos alternos para viajar es más barato, como en el caso de Miami que tenemos el aeropuerto de Fort Lauderdale o en Suecia que tenemos el aeropuerto de Arlanda. En algunos casos es una buena opción comprar pasajes dirigidos hacia ciudades más pequeñas desde las cuales puedes transportarte a la ciudad principal o a tu objetivo principal en tren, bus, auto, bicicleta, vaca, lo que te sea. No sé por qué, pero muchas veces los vuelos de ida y vuelta son mucho más baratos que los vuelos de solamente ida. Es importante tomar en cuenta que hay excepciones que se basarán en temas de clima, festivales, conciertos, eventos importantes, fechas calendario importantes, etc. Hacer la búsqueda reserva o compra de tus pasajes de avión con anticipación puede ayudar bastante. Yo me doy un lapso entre 1 y 3 meses. A menos por supuesto que encuentre una oferta increíble de pronto en el internet. Y pues sin importar a donde sea, te voy. Un punto más a tomar en cuenta serían las aerolíneas de bajo presupuesto, agencias de viaje de bajo presupuesto y una buena combinación de las herramientas en el internet. En aerolíneas de bajo presupuesto tenemos aerolíneas como Spirits y WoW Air que ofrecen pasajes muy baratos. Pero los precios de chequeo de maletas varían mucho entre el precio de chequeo de maleta online y el precio de chequeo de maleta en counter. Sus precios de chequeo de maletas son normalmente más altos que los precios de las aerolíneas de presupuesto normal. Y son muy caros. A bordo el consumo no es gratuito. Te cobran absolutamente por todo, incluido el agua. Y las filas de asientos en el avión están más pegadas para que la aerolínea pueda tener una mayor cantidad de pasajeros a bordo y ganar más dinero. Por lo que el espacio para cada pasajero es menor y es más incómodo durante el vuelo. Pero estas aerolíneas son ideales para aquellos que quieren conocer el mundo en un precio barato y sin lujos. Porque te cobran exactamente lo que necesitas. Si nada más llevas una mochila, pues no te la cobran. Pero si vas a llevar muchas maletas, ya el precio va aumentando. Agencias de viajes de bajo presupuesto. La única con la que yo he tenido experiencia y por eso se las puedo estar recomendando o hablando sobre ella es de ASAP. Asuna Spossible Checkers. Es una página web a la que tú entras, pones el pasaje que estás buscando, te muestran precios bastante, bastante bajos. Cuando estás listo para pagar por el pasaje, nada más te dan un código, te piden tu teléfono y ellos se contactan contigo. Un agente de viajes toma toda tu información, te pregunta dónde quieres ir, cuántos días, si es posible que tengas flexibilidad o no, si es posible buscar aeropuertos alternos o no. Lo cual es genial, ya que con toda esa información existen un sinfín de posibilidades. A diferencia de las agencias de viaje normales, en las que simplemente te preguntan de qué punto A a qué punto B quieres ir. Y quizás no trabajan con tantas herramientas de búsqueda, con tantas posibilidades, para poder darte una mayor opción, un mayor rango de precios. En los cuales puedas encontrar algo más barato. Una combinación de herramientas online. Ahora, toda esta información... Esa es la cereza de nuestro lado. Es prácticamente la parte más importante, diría yo. Vamos a tomar toda esta información, todos estos tips que les he dado hoy, y ahora voy a enseñarles a cómo aplicarlos al combinar herramientas online para buscar nuestros pasajes de avión. Así que, ¡aquí vamos! Primero nos vamos al internet y buscamos información sobre los aeropuertos principales y alternos que hay en la región de destino. En este caso buscamos un pasaje de Wisconsin, Estados Unidos, a Estocolmo, Suecia. Buscamos artículos, blogs de viajeros, estudios y cualquier fuente de información que tenga datos sobre los aeropuertos más baratos, concurridos, etc. Y es muy importante tener clarísima la figura geográfica de la región y las distancias entre los aeropuertos y nuestro destino final. Así que nos vamos a Google Maps, escribimos en la búsqueda aeropuertos de Suecia y buscamos ahí la ciudad y los aeropuertos en ella o a su alrededor. En este caso podemos ver que alrededor de Estocolmo tenemos más o menos cuatro aeropuertos posibles. El aeropuerto de Basteros, luego tenemos el aeropuerto de Arlanda, el de Estocolmo y el de Spasta. Volvemos a Google, buscamos Google Flights. Esta es una herramienta excelente, la verdad me fascina, está súper guay. Vamos a poner en el aeropuerto de partida Chicago O'Hare porque es uno de los aeropuertos más baratos de la región. Luego ponemos simplemente Suecia en el destino y a ver qué nos sale. Ya luego si hay un pasaje barato se ve el aeropuerto exacto. En fechas seleccionamos del 15 al 29 de mayo, ya es verano y nos vamos. Inicialmente nos muestra estos precios en diferentes aeropuertos de la región, inclusive en otros países, en caso de que quizás fuese más barato viajar hacia otro país y luego comprar otro vuelo desde ese país europeo hacia Suecia, ya que viajar entre países europeos es muy barato normalmente. Ahora vamos a especificar un poquito más la búsqueda. Vamos a intentar con el aeropuerto de Arlanda. Nos vamos a esta opción, fechas, que es una maravilla. Abracadabra, chequen esto. Chequense esto, señores. Está súper guay. Imagínense, este calendario nos permite ver los diferentes precios en las diferentes combinaciones de fechas. Está increíblemente útil. Las fechas en verde son precios más baratos de lo normal en el mercado. Las rojas son más caros y las negras son el precio promedio. Me parecen altos los precios. Pienso que se puede comprar esta ruta por unos 300 dólares y algo. Vamos a cambiar la ciudad de partida. Intentemos con Nueva York. Ahora tenemos un cambio radical de precios. 327 dólares ida y vuelta. Uf, 301 dólares. Ese está perfecto. Veamos desde qué aeropuerto es. A ver, desde el aeropuerto John F. Kennedy. ¡Belleza, señores! En esta página podemos ver la duración del viaje, las escalas o si no hay escalas, horas de partida, llegada, etcétera. Todo eso. Ahora con esta información nos vamos de cacería a kayak. A comparar precios. A ver, aquí hay uno por 327 dólares. Uf, ya no está. Se fue. Caputo. Terminó de cargar. Y ahora veamos las opciones. Mmm... Mmm... No, nada por aquí. Nada por allá. Nos vamos. Ahora busquemos en la infinidad del internet. Veremos qué se nos aparece. Pero creo que Google Flights, en este caso, tiene la mejor oferta, aunque no siempre es así. Nada más con la portada de los links y con esta referencia de Google, podemos ver ya más o menos cuál es el precio del mercado en este momento. Aquí hay uno por 307 dólares, según este link, pero bueno. Nos vuelve a mandar a kayak. Le damos clic en buscar y no hay nada. Creo que solamente era un truco publicitario para ganarse unos clics por ahí. Bueno, en esta otra página podemos ver las ofertas también. Pero no ha habido ninguna página que supere el precio de 301 dólares que hemos podido ver en Google Flights. Así que en este caso, yo pensaría que este pasaje está perfecto y este sería el que me lo compro. Una cosa más que me parece muy útil y quisiera mostrarles es este gráfico de precios, esta herramienta de Google Flights, donde podemos ver la fluctuación de los precios de los vuelos durante todo el año de manera actual en el mercado. Entonces, es una maravilla porque además de que más o menos te puedes hacer una idea de los precios que van a haber y de los que han habido, puedes también encontrar excepciones en ciertas fechas que no sé exactamente por qué se darán. Quizás es un día en particular que la gente no vuela a ese país o sabe Dios qué será, ¿no? Pero me parece súper útil para poder predecir un poco los precios para planear los viajes a futuro. Pero bueno, me quedo con el pasaje de 301 dólares de Google Flights. Para ahorrar dinero en comida, lo mejor que podemos hacer es cocinar nuestra propia comida, comprando las verduras y los ingredientes de mercados abiertos o mercados locales. Las verduras, la carne y los ingredientes para cocinar siempre son más caros en los supermercados. Otra opción es la comida de la calle. Mucha gente tiene miedo de comer en la calle porque tiene miedo de enfermarse. Pero yo considero que enfermarse del estómago en los viajes, la verdad, simplemente termina siendo parte de la experiencia de viaje. Y te ayuda a fortalecer los anticuerpos. Y si alguna vez quieres salir a comer a un restaurante o algo por el estilo, pues puedes intentar esta página, groupon.com. Tienen un montón de cupones de descuento como del 50% y 70% en diferentes restaurantes alrededor del mundo. A mí me fue muy útil en mi viaje a Suecia, donde fuimos a comer a un restaurante muy caro, pero muy tradicional. Y solamente pagamos el 50% cada persona. También lo utilicé en Estados Unidos, en Milwaukee, para ir a comer a un rodízio. En tema de transportes, generalmente la mejor opción es el transporte público. Dependiendo del país en el que estés, esto podría variar. El transporte público en Latinoamérica y Europa es fabuloso. En algunos estados de Estados Unidos también. Pero existe en muchos lugares en el mundo en el que simplemente no lo es. Una buena idea siempre es relacionarte con locales y preguntarles a ellos, ya que ellos viven en ese lugar y tienen que movilizarse cada día. Tienen que ir a comer cada día. Y tienen que hacer todo esto de una manera barata y segura. Por lo que siempre la mejor respuesta la van a tener los locales. Un último tip, siempre trata de relacionarte con los locales. Ellos conocen, viven en ese lugar, entonces se la saben todas. Ellos tienen la solución y la respuesta básicamente a todas nuestras preguntas como viajeros. Ellos conocen los lugares más impactantes, los lugares más bonitos. La mejor manera de transportarse en la ciudad, el pueblo o el lugar en el que estés. La mejor manera de llegar a estos lugares. La mejor comida, los mejores lugares para comer, etcétera, etcétera. Y si tenemos cualquier problema, ellos van a saber cuál es la mejor solución y cómo obtenerla al mejor precio y de la mejor manera. Si ustedes tienen algunos tips para agregarle a este video, les agradecería un montón que me los dejen aquí abajo en los comentarios. Si quieren que haga un video específicamente sobre alguno de los segmentos de este video, déjenmelo en los comentarios. Este planeta es muy grande, hay muchos lugares que visitar y demasiadas variables para tomar en cuenta en un solo video. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like. Si les gustan los videos sobre viajes, suscríbanse a mi canal para que continuemos haciendo muchas travesuras más juntos. Gracias por acompañarme en una travesura más, en una aventura más. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!